La petrolería estatal YPF fue la que encabezó los incrementos con un 5% de aumento en todos sus combustibles. Recordemos que en el mes de julio YPF había en menos de dos semanas incrementado dos veces los combustibles. La super, la nafta más barata del mercado, 30,36 el litro. Y lo ponemos en... Sí, porque igual tenemos una plaquita que preparamos para que vayas tomando nota. El tema de YPF primero, lo que te decíamos, el litro de super en YPF 30,36. La Infinia, que es la nafta más cara que tiene YPF, 35,74 el litro. El gasoil, 26,73. Y el litro de gasoil premium, 30,62. Esto es lo que tiene que ver con yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, la petrolería estatal. ¿Qué pasó con Shell? También aumentó. Bueno, Shell a partir de la madrugada de hoy ya tiene estos valores. Super, 31,86. La B-Power nafta, 36,98. Diesel, 28,43. Y la B-Power diésel, 31,93. Hasta la próxima vez.